La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia ha anunciado durante la celebración de la apertura de curso que ha presidido el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, la próxima creación del Instituto Superior de Ciencias Religiosas que tiene previsto su inicio en 2012-2013. El decano de la Facultad, don Juan Miguel Díaz Rodelas, ha destacado igualmente la excelente respuesta y participación directa de los miembros de la familia académica de la Facultad en la elaboración de materiales y en los grupos de reflexión creados con motivo del itinerario diocesano de renovación. Tras la celebración de una eucaristía que ha presidido el arzobispo, la Real Iglesia El Salvador de Valencia ha dado comienzo el acto académico en el Salón de Actos de la Facultad con la lectura de la memoria y la lección inaugural que ha sido impartida por el canónico de la Catedral y Catedrático de Sagrada Liturgia de la propia Facultad, Jaime Sancho, quien ha disertado sobre la unidad de la iniciación cristiana. Por su parte, el arzobispo de Valencia ha animado durante la apertura de curso a comprometernos en volver a ver a Dios y a buscar siempre la verdad porque ésta siempre es necesaria, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Esta facultad de teología en volver a ver a Dios y hacersele ver a los demás, para volver a ser personas a través de las cuales irradien el mundo la luz de la esperanza, que es la luz que viene de Dios y que ciertamente es la única luz que nos ayuda a vivir y que ayuda a vivir a todos los hombres. Gracias por ver el video.